Bueno, queremos invitarle a que marque al 30305307, haga un cálculo aproximado en los últimos 10 años cuánto le ha invertido usted a la seguridad en su casa. Yo en lo personal le digo que sí, en efecto, llenamos ventanas de herrería, puerta principal de herrería y el sentimiento que al momento de estar dentro de casa, sentimiento diario, es esta falta de libertad, esta falta de poder abrir tu ventana y tener un contacto directo con el exterior. De hecho, hasta llegas a pensar si hay necesidad de salir por alguna emergencia, ¿cómo sales si estás tú totalmente encerrado? Entonces, sin duda es una situación que está cambiando la forma de vivir el día a día. Se empieza a convertir en un conflicto el otorgar permiso a nuestros hijos, es un conflicto el pretender andar con las amigas sola por la noche a tomarte una copa o un café. Es de verdad hasta para los hombres, para nuestras parejas, para nuestros hijos, para que puedan salir también. También el riesgo es para los hombres, no solamente para las mujeres. La pregunta es, y reitero, ¿qué tenemos que hacer para recuperar nuestra zona sin exponernos a los efectos de la inseguridad aquí en nuestra ciudad? Y yo reitero, esta es una situación que acontece en todo el mundo. Vamos a continuar con más de la información que le tenemos el día de hoy preparado porque vamos a platicar acerca de las obras públicas que también son muy importantes porque modernizan a una ciudad, nos hacen más competitivos. A veces se invierte también porque necesitamos garantizar la seguridad de los que habitan. Ahí están las luminarias, ahí están las banquetas y los espacios públicos como lo estábamos platicando. Pero cuando hablamos de otro rubro, que es precisamente esto de hacer una zona metropolitana mucho más moderna y darle a los automovilistas y darle a esta operatividad económica de quienes transitan por la ciudad para llevar y traer mercancías, pues espacios, espacios precisamente adecuados. Está con nosotros el académico de la Universidad de Guadalajara, geógrafo Luis Valdivia Ornelas. Bienvenido. Gracias y buenos días. Muy amable por su invitación. El gusto es de nosotros que lo tengamos aquí en el estudio. ¿Y cuántas obras se tienen que hacer para proveerle al habitante de mayor bienestar, como dice el gobierno de Jalisco? Pues sí, se requiere de una gran inversión pública y privada para mantener un poco en los niveles aceptables el equipamiento de un área metropolitana que está pujante y crece en todos los sentidos. Y aquí lo importante es hacer las obras con planeación, que después no nos llevemos sorpresas como sociedad y también la autoridad que se lleve sorpresas y después se gaste más en esas obras públicas. ¿Qué pasa con el macrolibramiento? ¿Hay ahí algo que llama la atención, la posibilidad que una parte del macrolibramiento esté en una falla geológica? Pues mira, las obras en general, sobre todo las carreteras o de infraestructura como presas, pues obviamente implican, por el tamaño de la inversión, implica que se hagan estudios a profundidad para poder, digamos, tener un conocimiento que permita tener un grado de certidumbre con respecto a la inversión multimillonaria. Entonces sí se requiere de estudios amplios y profundos para poder ver en dónde se construyen las obras y si hay algún tipo de problema, es enfrentarlo de manera preventiva. ¿Qué es lo que ustedes han detectado en esta obra? Pues básicamente lo que nos han informado a nosotros es que ha habido un problema en alguna parte del macrolibramiento, exactamente en el kilómetro 40, donde aparece, digamos, un problema vinculado con una falla geológica. ¿Dónde está ese kilómetro? Javi, ubíquenos geográficamente a toda la auditoria. Bueno, más o menos en el sur, por la zona de Acatlán de Juárez. Sería, digamos, entre lo que llaman el Cerro Viejo y las inmediaciones de la Sierra de la Primavera. ¿Y qué implica que esté ahí? Pues mira, es un problema que sucede en todos los trazos carreteros. Los trazos carreteros, por sus características, cortan y rellenan para establecer un nivel de rodamiento. Entonces, al cortar, pues generan taludes. Y dependiendo del tipo de roca, pues se pueden generar problemas de inestabilidad. Y también tienen que generarse rellenos para poder salvar barrancas. Y en estos rellenos, pues si no se observa, desde el punto de vista técnico, el relleno adecuadamente, se pueden presentar problemas de hundimiento. Entonces, ese es un fenómeno natural que sucede, digamos, en todas las infraestructuras carreteras. Aquí lo importante es que en obras de este tamaño de inversión, pues sí se debe requerir un estudio periódico para poder saber a qué tipo de problemas se iba a enfrentar. Y sabiendo a qué problemas se iba a enfrentar, digamos, establecer un programa de atención y de mitigación. ¿Se está haciendo? ¿Ustedes han platicado como investigadores, como académicos, con la autoridad, para poder supervisar? ¿O según toda la obra, ustedes la han podido tener en mano y decir, esto se está haciendo bien o esto le hace falta? Mira, nosotros de manera directa no estamos en contacto con la autoridad. Lo que pasa es que nosotros sí hemos hecho muchos estudios vinculados. Por ejemplo, acabamos de terminar recientemente el estudio de ordenamiento de Tlacumulco de Zúñica. Bueno, colaboramos con la parte físico-geográfica. En meses recientes terminamos un estudio muy detallado de la Sierra de la Primavera. Entonces, nosotros en la Universidad de Guadalajara, particularmente en el Departamento de Geografía, contamos con una base de datos geológica muy extensa y muy detallada que pudiera, digamos, ser consultada por la gente que está involucrada en el proyecto del macroleviamiento. ¿Ellos no le han pedido? No, en este momento no. Simplemente nosotros nos informaron que había habido un problema en una sección del macroleviamiento que estaba vinculado con la presencia de una falla. ¿Cuál es la recomendación para la obra ahí en ese momento? Hacerse un estudio técnico detallado, ¿no?, para ver, digamos, el tamaño del problema y que se establezca una serie de estrategias que permitan, digamos, estabilizar el talud, porque lo más importante es estabilizar el talud, porque yo me imagino que próximamente ya va a estar abierto y va a haber tránsito y el tránsito, bueno, la gente que transite puede estar expuesta, digamos, a sufrir una eventualidad vinculada con un desprendimiento, ¿no? ¿Cuáles serían esas estrategias de las que...? Hacer un estudio específico para ver las características de la falla, la geometría. Normalmente estas fallas no son activas, porque aquí en el Estado de Jalisco tenemos una enorme cantidad de fallas vinculadas con la naturaleza geológica del territorio, ¿no? Estamos cercanos a una zona donde se generan sismos, estamos en una zona que se llama fosas tectónicas que corresponden a los lagos de Chapala, Sacualco, Sayula, San Marco. Entonces, estamos en un territorio donde hay una gran cantidad de fallas. Esta aparentemente no es una falla activa, pero sí se necesita, digamos, un estudio detallado para poder qué tipo de acción o de intervención se necesita para poder estabilizar lo más pronto posible el talud antes, digamos, que empiece a funcionar al público en general. Y no vamos a alarmar, ni mucho menos, ¿no? Pero si yo me acuerdo de este colapso en el macrolibramiento o en este tramo de la carretera en Cuernavaca, Morelos, estaríamos hablando de que si no se hacen las medidas o no se hacen los estudios, si se toman las medidas, ¿nos podría estar pasando algo similar? Pues puede pasar algo similar y, por ejemplo, algo que está pasando desafortunadamente mucho, por ejemplo, es en la carretera que va de Guadalajara a Puerto Vallarta por la vía de Mascota y tenemos un problema muy serio de inestabilidad constante de taludes, caída de una gran cantidad de rocas y permanentemente, por ejemplo, está en obra. Entonces, es muy importante que se hagan las intervenciones adecuadas para que este problema no se vuelva un problema crónico que a lo largo de los meses y de los años presente un problema directamente de los usuarios del macrolibramiento. Y además por el peso de lo que pudiera pasar ahí, ¿no? Los camiones de carga que también está enfocado también para eso. Sí, también es un aspecto muy importante del tipo de vehículos que van a pasar. También eso genera vibraciones y también puede generar problemas tanto en los taludes como, digamos, en el terraplén. Entonces, sí se necesita que la autoridad preste atención para ver cuál es el tamaño del problema y establecer una política de solucionarlo a través de... Hay una gran cantidad de técnicas que permiten una estabilización de los taludes y también de los terraplénes. Lo importante es que se haga antes que se presente algún problema. ¿El grupo Carso es el encargado de...? Sí, hasta donde nosotros sabemos que es encargado de alguna de las partes de este trazo carretero. ¿Ustedes que están en la materia conocen de la calidad de los trabajos del grupo? Mira, nosotros hemos recorrido alguna parte del trazo y aparentemente son diseños adecuados, ¿no? Particularmente nosotros conocemos la zona que va de San Isidro, Mazatepec, al entronque con el Arenal. Y aparentemente sí, digamos, es de buena calidad y, digamos, las actuaciones sobre los cortes y sobre el terraplén aparentemente, digamos, son las adecuadas. Pero sí siempre en este tipo de infraestructura que altera radicalmente las condiciones topográficas, es muy importante estar atento ante la presencia de fisuras, hasta ante la presencia de pequeños hundimientos, porque siempre los hundimientos siempre dan señales, ¿no? Siempre se abre una pequeña grieta, una pequeña abra, un pequeño hundimiento o se desprenden algo de roca. Entonces, es señal de que hay un problema y sí se debe de intervenir para no generar mayores afectaciones, ¿no? Paso exprés, es el paso exprés en modelos. Y lo importante aquí es que se consulta a los expertos, a quien tienen el conocimiento, a quien pueden dar un dictamen y después nos llevamos a estas sorpresas. Sí, pues nosotros después de muchos años de estar trabajando en el área metropolitana, tenemos una base de datos muy amplia de información del medio físico. Entonces, ellos pueden acercarse a nosotros y nosotros con mucho gusto podemos informar o proporcionar la información que nosotros tenemos para que ellos puedan complementarlo con los estudios que me imagino ya han hecho, ¿no? Déjeme, le comento yo, es algo similar, yo imagino mayor escala, pero lo que pasa en Acueducto y Avenida Patria, toda la vida va a haber hundimientos ahí en la zona de Puerta de Hierro, se la pasan arreglando hundimientos, ¿eso va a ser por siempre? Sí, mientras no se actúe de manera, digamos, de una solución completa, es decir, se tiene que a veces cambiar la infraestructura hidráulica, Guadalajara, particularmente el centro, la parte oriente, y unas partes de la parte norte, pues la infraestructura hidráulica ya es antigua, tiene mal mantenimiento. También mucha de esa infraestructura hidráulica, pues está en zonas de relleno, Guadalajara, tradicionalmente, todas las barrancas y cauces se rellenaron. Entonces, también es un problema muy importante porque en zonas de relleno los asentamientos son mayores y son diferenciales, y eso afecta a mayor, de una manera más fuerte, digamos, la infraestructura hidráulica, y eso presenta fugas, y al presentarse fugas se incrementa enormemente el problema de la erosión. Gracias por habernos acompañado esta mañana, un gusto, un buen fin de semana. Gracias, vamos a la pausa, regresamos, comuníquese 3030-5307.